Solo con pensarlo se hace el ira impulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo y te doy Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Duermo en las paredes de tu laberinto Y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito Y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos Favoritos, 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 favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy cambiándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Paso